¡Suscríbete! 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 El calor de las aves y no hubiera ahí, que sería una flor sin color, que sería dejar de entregar, que sería de mí sin amor. Y no, no, no podría vivir ni un instante, no podría ver el mar y mi dolor. Amar, o morir, el amor es el alma de todos. Amar, o morir, hay de aquel que en la vida está sordo, sin que nadie respire con él. Amar, o morir, no existe otro modo. Amar, o morir, el amor es el alma de todos. Amar, o morir, hay de aquel que en la vida está sordo, sin que nadie respire con él. Amar, o morir, no existe otro modo. Amar, o morir, el amor es el alma de todos. Amar, o morir, el amor es el alma de todos.